Esta semana en el noticiero gastronómico, el Sonora Grill de Polanco fue acusado de discriminación en redes sociales, lo que se volvió viral e hizo que el caso se complicara toda esta información más adelante. Retirarán algunos quesos de Oaxaca por presentar hongos o no respetar las normas de Profeco. Sí, muy malas noticias. En las notas curiosas, abrirán en Nueva York, restaurante con comida que podría disfrutar tanto los gatos como los humanos. Y en los espectáculos, anuncian el día de estreno de la competencia Iron Chef México en Netflix, que podría venir a competir contra MasterChef Celebrity. Esta y más noticias a continuación. Hola, ¿qué tal? Les doy nuevamente la bienvenida a este noticiero gastronómico de Esencias, donde no solo les damos simple información, sino información con sazón. Pues sí, empezamos las noticias con algo que llamó mucho la atención esta semana, y eso fue un caso de racismo o discriminación en uno de los restaurantes de Ciudad de México en Polanco. Sí, el Sonora Grill. Hay que decir que los casos de discriminación ya han sonado antes, pero esta es la primera vez que uno de estos se viraliza por el internet. Tanto que hasta la Copred abrió un archivo de investigación para saber si era cierto. Incluso algunos de sus empleados, supuestamente, pues empezaron a hablar en redes sociales, y pues sí, aseguraron que esto sucedía regularmente, no solo en este restaurante, pero también en otros de Sonora Grill. Y básicamente ellos decían que separaban a las personas por su color de piel, por órdenes de arriba, entonces ellos pues no tenían la culpa de nada. Pues, pero sí, básicamente se da en la opinión pública un problema de discriminación, que ya era sonado a oídas, por lo menos en los restaurantes, pero parece ser que este caso por lo menos no será tan grave para el restaurante, ya que la multa podría ser de entre 7 mil y 28 mil pesos, y realmente solo tendrían que pedir disculpas. Entonces, bueno, estas eran todas las consecuencias que tenga, o que podría tener. Y entre otras noticias, van a descontinuar algunos quesos Oaxaca del mercado, porque no cumplían con las normas de salubridad de la Profeco. Pues en un estudio de 33 marcas, encontraron que más de la mitad no cumplían con estas. Entre los problemas que encontraron es que muchos de estos quesos no eran quesos, porque utilizaban grasa vegetal, o en otros encontraron hongos y patógenos, que realmente eran dañinos para el ser humano. Y bueno, entre otras cosas. Este estudio lo hizo el Laboratorio Nacional para la Protección del Consumidor, y no sé ustedes, pero este me recuerda un poco al estudio que hicieron con las sopas maruchan, que por cierto, les voy a dejar aquí el video que hicimos sobre ellas, de por qué las descontinuaron algunas. Y sí, esa fue una autopublicidad. Entre las marcas señaladas que tenían hongos y ese tipo de patógenos, se encuentra el queso de Don Lucas, y el queso Oaxaca de imitación de productos lácteos HP. Y entre los quesos que incumplían las normas sanitarias, están el de La Vaquita, Lochebuena, entre otros. Si quieres toda la lista, está en internet. Entre otras cosas, sí. Sabíamos que la sequía de Nuevo León iba a afectar al sector alimentario tarde o temprano, pero por obvias razones, sabíamos que de los primeros que serían, iba a ser la empresa cervecera y la de refrescos. Por eso, medios nacionales informaron que los consumidores empezaron a quejarse de que veían los anaqueles un poco vacíos y no tenían cervezas que provenían justamente de Nuevo León. Y no solo eso, también los refrescos subieron el precio. Por ejemplo, el de cola, que es uno de los más famosos aquí en México, subió entre 1 a 1.50, que es aproximadamente el 10%, así como el agua mineral. Por lo que las autoridades de la Cámara de Comercio informaron que si esto sigue así, es muy probable que esto afecte no solo a esos productos, sino también a los de la canasta básica, que dependen demasiado del agua. Pues sí, parece que van a venir cosas peores. Y vamos con las notas curiosas de la semana. Un hombre fue sancionado en un aeropuerto de Australia porque trató de contrabandear dos McMuffins y un croissant de jamón. Sí, de acuerdo a los medios, cuando intentaba cruzar el aeropuerto, un perro olfateó estos alimentos de huevo y carne y pues lo detuvieron. Incluso el secretario de Agricultura de Australia se pronunció al respecto y dijo que seguramente esa sería la primera y la única vez que una persona pague tanto por un desayuno de McDonald's en su historia. La sanción casi llegó a 40 mil pesos mexicanos. Y esto porque encontraron un brote de fiebre aftosa que por lo menos no es dañina para los humanos, pero sí que es demasiado contagiosa para el ganado, por lo que lo intentan proteger. Entre otras noticias, abrirán en Nueva York un restaurante que sirviera comida que podrían disfrutar tanto humanos como gatos. Pero esperen, no van a servir comida para gatos, sino que es un concepto que se creó para aquellas personas que quisieran experimentar pues las texturas y los sabores que un gato incluso también podría querer. Esto porque la firma Fancy Fist va a lanzar una nueva línea de comida para gatos, entonces lo hicieron para celebrarlo. Sí, algo curioso. El restaurante se llama Gato Blanco por si alguien quiere googlearlo. Y en los espectáculos, por fin anunciaron fecha del estreno de Iron Chef México. Sí, es el programa que se popularizó en Japón y que por fin llega al habla hispana. Al parecer este programa llega para hacerle competencia a MasterChef Celebrity, pero esta vez en vez de presentar a famosos tratando de mostrar sus habilidades de supervivencia en la cocina, pues van a mostrar a chefs profesionales concursando y compitiendo contra otros chefs que buscan también ser más reconocidos en el país. Entre los Iron Chefs que van a participar en este programa se encuentran Gabriela Ruiz Lugo, quien fue considerada la mejor chef de México en 2019, el chef Francisco Ruano, dueño de Alcalde, que fue nombrado el número 32 entre los mejores restaurantes de Latinoamérica en 2021, y el chef Roberto Solís, que es un chef mexicano experto en cocina molecular, que es dueño de restaurantes estilo tailandés, yucateco, italiano y japonés, por lo que sí, tiene una diversidad muy extensa. El estreno será el 21 de septiembre en Netflix, así que si lo quieres ver, estate atento. Y entre otras cosas, el chef Herrera, el cual es muy conocido por haber participado en 9 ediciones de MasterChef, y el chef Carlos Gaitán, cual fue el primer mexicano que ganó una estrella Michelin en Estados Unidos, van a participar en un programa en conjunto para enseñarles a las familias mexicanas a cocinar, en conjunto con invitados especiales. Así, al estilo de la pandemia, desde sus casas, ellos van a mostrarnos las recetas mexicanas y un poquito internacionales, y buscarán que esas familias le creen esos platillos que quizás pudieran ayudarlos en alguno de sus negocios, de restaurantes, o uno nunca sabe. Pero por lo menos es lo que muestra el primer episodio. Si lo quieres ver, ayer se estrenó en Discovery Home and Health, y también lo podrás ver en el canal de YouTube de Tefal. Ahí les dejo el link en la descripción. Y bueno, estas son todas las noticias más importantes y curiosas de la semana. Así que si no hay nada más que decir, me despido. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición del noticiario gastronómico de esencias, y nos vemos en la siguiente ocasión. Chauco.